qué tal chicos y chicas aquí estamos aquí en nuestro vídeo aquí alberto crack 13 y en otro canal que también lo voy a subir es albert crack 13 y pues en estos ojos en esta ocasión estamos aquí un tutorial como quitar los derechos de autor a los derechos de autor significa que una música y que no sé y se te aparece éstase 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 que incluye contenidos de protegido por los derechos de autor y bueno en esta ocasión te voy a invitar como como se quita está esto y pues para monetizar unos vídeos y para que se quite un bloqueo de nuestro vídeo como éste se bloqueó en todo el mundo y se te eliminará y se va a desbloquearse y ya podemos monetizar nuestros vídeos bueno en bueno vamos a irnos a donde dice incluye contenidos de los derechos de autor que está aquí y aquí nos llevará a la pestaña de derechos de autor y está aquí el contenido al demandante político esto y bueno y esto que tiene que ver bueno tenemos que irnos a donde dice presenta una impugación esto ya está y bueno y ahora que estamos aquí en este esta pestaña vamos a irnos a donde dice tengo una licencia y un permiso y un permiso de titular de los derechos correspondientes para utilizar este material y luego vamos a dice continuar y luego le dice esto vamos a dice estoy seguro que dispongo de una licencia y un permiso y quiero impugnar y impugnar o como que dice aquí pero vamos a poner aquí y vamos a donde dice continuar eso de las dos personas que tengan este problema que tienen los derechos de autor bueno aquí es los que están viendo vídeo les ayudará bueno vamos a donde dice motivo de la esto vamos a voy a pegar esto y también los voy a dejar en la descripción para que también se la copie y se la ponga en el vídeo aquí esto y bueno y vamos a poner a donde está está esto y luego también esto y vamos a poner nuestro nombre de mi canal que en esta ocasión se llama alberto kraft 13 no quiero poner el otro canal de alber kraft 13 nada más lo voy a hacer una una conferencia como este vídeo es del canal en mi canal de alberto kraft 13 lo haré bueno ahora ya cuando tengan el nombre de su canal vamos a donde dice continuar ya y ahora nos vamos abajo y se firma alberto kraft 13 ahora vamos a dice envía disputa y vamos a dice aceptar y se llevará otra vez a nuestro está yo ya hice una disputa en un vídeo y creo que ya me la acaban de mandar y dice es dice que ya está correctamente y ahora sí tenemos que volver a nuestro a nuestro vamos a donde dice mi canal otra vez y vamos a donde dice administrador de vídeos y vamos a ver a que cargue y dice aquí dice que ya cambió vamos a ver dice impugnación por los derechos de autor en curso y bueno ya con esto se quitarán ya los derechos de autor y ya ponemos monetiza y que también salga o sea si hay un vídeo como bloqueado como éste si está bloqueado se desbloqueada y ya pueden y van por todos los países espero que los han gustado más será un pequeño tutorial y y esto que les sirve a los que tengan esto los derechos de autor y nos vemos en un vídeo chau digo eh eh los que tienen los unos eh videos que tica los derechos de auto perdón es que me eh me confundí chau chau chau